y ese negocio no tiene límites, ese negocio ya no piensa en los demás, ya no define hasta donde es un gusto y hasta donde ya es un problema de salud pública, que afecta ya no nada más a los varones, sino también a las mujeres, a los adolescentes y en muchos casos, desgraciadamente, a los niños. Más consumo de alcohol es más enfermedad y más costo para los sistemas de salud. Tenemos problemas escolares, suicidio, infecciones de transmisión sexual, porque las personas pierden la capacidad de autocuidado, problemas con la justicia, lesiones en accidentalidad de tránsito, violencia. Sobre la necesidad de contar con una ley general exclusiva para la regulación y control integral de las bebidas alcohólicas, que incluye aspectos sobre disponibilidad, publicidad, promoción y patrocinio, advertencias sanitarias en el etiquetado.